A pesar de todo A pesar de todo Tú eras mía, sí Todos mis engaños Y mil mentiras Te fueron dañando Y te marchaste hoy Regresa ya Mi gran amor Sé que a mi vida Tú volverás Regresa ya Mi gran amor Sé que a mi vida Tú volverás Para Nueva York San Luis Potosí Cumbia Y nuevamente Cumbia A pesar de todo Tú me querías A pesar de todo Tú eras mía, sí Todos mis engaños Y mil mentiras Te fueron dañando Y te marchaste hoy Un saludo para los Aliceros de México Y sus amigos Organización Malvoa Regresa ya Mi gran amor Sé que a mi vida Tú volverás Regresa ya Mi gran amor Sé que a mi vida Tú volverás Regresa ya ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.